La clínica número uno del sur de la Florida Mi nombre es Angie Fonseca, tengo 34 años y quisiera contarles en el día de hoy un poquito acerca de la experiencia que he tenido de mi cirugía Vine a Michael Merit Surgery, me atendieron muy bien, me atendió el doctor Jeffrey Yo hace 6 meses, bueno para ser exacta 7, tuve mi bebé, mi primer bebé y entonces quería cambiar mi imagen, ¿por qué? Porque me quedé un poquito con pancita, con llantita, pero bueno Entonces decidí hacerme la lipo, moldearme bien la cintura y hacerme los brazos Mirando las fotos del antes y el ahora, estoy un poquito más contenta porque hasta me quedan un poquito anchitas las ropas Es un poquito doloroso por la manipulación, yo quise que me hicieran todas las áreas habidas y por haber para quedar un poquito más delgadita y así todo he bajado cantidad de peso Las 15 áreas incluyeron los brazos y parte de arriba de la espalda Y bueno nada que yo estoy súper contenta, ha sido la mejor atención Si hubiera quedado insatisfecha pues también lo hubiera dicho Pero no, hasta ahora yo estoy bastante contenta con todo La atención de la clínica Michael Merit Surgery ha sido muy buena El postoperatorio, yo he venido, todos los días que he venido me han atendido rápidamente y con mucho cariño a las muchachitas Yo sugiero que todas aquellas personas que se sintieron en algún momento determinado como me sentí yo, este mismo short que yo traigo no me servía para empezar Ya estaba que yo no me lo podía botonar ni nada Ya ahora me queda un poco más anchito Ahora tengo que cambiar el closet, renovar Yo les sugiero a todas aquellas personas que bueno no es nada del otro mundo Ya como digo, es un poquito doloroso, ¿por qué? Por la manipulación, todas esas cosas Pero tampoco es algo que, y bueno, que tiren para adelante que si tienen la posibilidad y la economía de poder hacérselo que, sí, que tiren para adelante y que se lo hagan ¿Cuál es tu cuerpo? ¿Te gusta? Sí, sí Me gusta como quede y a mi esposo también le gusta mucho y a mi mamá Dice mi mamá cuando soy una criollita 3-0-5-2-6-4-9-6-36